Y entro en silencio ahora porque estamos viendo a un vampiro que ya está terminando En otra sala está cojando La gran Wanda Rojira La gran Wanda Rojira Gracias a Arvaldo y a Cristina Me dio nostalgia, me acordé de quién era yo hace 20 años atrás Los sueños que tenía y que tengo todavía Algunos he cumplido, otros me faltan Pero al final me di cuenta que gracias por creer Es la frase que todavía lo uso Y no me acordaba que también usaba ya esa frase Pero nada, ha sido una experiencia bien bonita De verdad Me siento como esta gente que volvió a ver tus obras antes De verdad que Que es una bendición y ustedes me ahorran De verdad, y gracias por todo Así que, nada Así que cuando acaban las dos, Dary Yankee va a salir De las dos Pero que se vean los chavos Tienen que levantarse de los muertos y se los miren Y se van a tener los muertos como nadie No